¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tripulantes fallecieron. El fiscal de turno de Manta, Carlos Piedra, confirmó que se halló droga en la aeronave. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional trabaja en el informe sobre la proforma presupuestaria 2020. El precio del petróleo se mantendrá en 51 dólares. En lo internacional, 2.600.000 uruguayos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente que inicia su mandato el 1 de marzo del 2020. Arrancamos el desarrollo de la información. Este domingo 24 de noviembre se realizó el desfile Quito Inclusivo y Diverso en la tribuna de Los Chiris con la participación de 4.000 estudiantes. Unos 10.000 espectadores disfrutaron de un evento colorido que rescató las tradiciones y los valores de la capital. Son estudiantes de varias instituciones educativas de la capital que en el desfile Quito Inclusivo y Diverso mostraron que esa inclusión es posible. Carros alegóricos como este acompañaron ese mensaje. Es compartir nuestras culturas, la danza indígena que venimos transcurriendo años y años. Honestidad es otro de los valores promovidos en este desfile que rescató también el valor de la diversidad y de la convivencia pacífica. Y no al bullying y no a la violencia y que todos somos iguales. Y primeramente dar respeto como también nos deben dar a nosotros. Pastoneras de varios colegios demostraron sus habilidades. Y otros estudiantes con coloridas danzas tradicionales andinas enfocaron la riqueza cultural del Ecuador. Ellos han preparado sus propios carros alegóricos, sus propias actuaciones. Y vemos al fondo el árbol de los sueños. Porque cada una de nuestras escuelas coloca un sueño sobre los valores. Va a estar inclusión, respeto, honestidad, solidaridad. Todos aquellos valores que nos permiten convivir en paz. Los valores no solo forman parte de un desfile, sino que se imparten en las aulas. Nosotros tenemos un fuerte componente de no violencia dentro de las instituciones educativas. Y nosotros queremos fortalecer una política preventiva. Porque el aprendizaje no solamente son los números y las letras. Aprendemos también a ser personas todos los días. El desfile Quito Inclusivo y Diverso se realizó con la presencia de 4.000 estudiantes y más de 10.000 espectadores. En honor a los 485 años de la Fundación de Quito. Verónica Riva de Neira, Medios Públicos. Y en las zonas norte, centro y sur de la ciudad de Quito se realizaron mingas de limpieza. Para mejorar el aspecto de la urbe a pocos días de la conmemoración de la Fundación de la Capital Ecuatoriana. En el barrio San Felipe, en el norte de Quito, se retiraron hierbas y también basura. En algunas zonas incluso avanzan los trabajos de repavimentación. Se ha realizado en diferentes puntos de la ciudad. Son 21 sitios de la ciudad donde están realizando la minga. Que lo estamos haciendo en cada sector. Y sobre todo la concientización de que cada vecino debe cuidar el frente de su casa. Esto no solamente por fiestas de Quito. Que esto sea una minga permanente. Para que cada frentista esté preocupado de tener el frente de su casa. Como debe ser. Como la casa grande. Pero estoy muy contento con los compañeros que han acudido a la minga. Estamos haciendo la limpieza de las cunetas. Y abriendo una pequeña vereda para que camine la gente. Porque como ustedes ven, no hay vereda aquí. Y hay mucho peligro de la vía. La vía felizmente ya está repavimentada. Y eso es lo que esperábamos hace mucho tiempo. Los familiares de Michelle Gabriela Orbe Reyes, de 22 años, fallecida en la Universidad Central, en el evento conocido como el Centro Alazo, piden que se investigue a profundidad lo ocurrido. E indicaron varias irregularidades encontradas cuando llegaron al recinto universitario. El fin de semana se realizó el velorio de Michelle Gabriela Orbe Reyes, quien murió al ingreso de un concierto en la Universidad Central. Según datos preliminares, la joven murió asfixiada. En el momento en que ingresó un grupo musical, abrieron las puertas. Y en ese momento quisieron ingresar de una manera, de una manera exabrupta. Entonces se hizo un cúmulo de gente. Y entre esas personas, muchos jóvenes, tengo conocimiento que fueron golpeados. Y lastimosamente nuestra Gabi sufrió la peor parte. Sus familiares insistieron en que no existía resguardo de la fuerza pública. Y describió así el lugar cuando llegaron a la zona del concierto en la universidad. Habían jóvenes que estaban totalmente embriagados. Vimos que llegaron solamente las ambulancias de rescate por el acontecimiento, pero no por resguardo a la seguridad. El alcalde sostuvo que el evento no tenía autorización. Estamos investigando que hay detrás de una actividad en la que no contaba con ningún permiso, no contaba ni siquiera con el permiso de las autoridades universitarias. En un comunicado, el Consejo Universitario expresó su solidaridad a los familiares de Michelle Gabriela Orbe Reyes, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas, así como a los cuatro heridos que fueron ingresados en el hospital Carlos Andrade Marín. Ratificaron que la Universidad Central colaborará con las investigaciones de las autoridades competentes. En el documento también se señala que el Consejo Universitario aprobó el uso del estadio universitario para la realización del evento, lo cual fue solicitado por la FEIWE, y esto incluía un operativo de control en los exteriores por parte de la Intendencia. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en la provincia de Cotopaxi, miles de turistas visitaron la ciudad de La Tacunga para disfrutar de la comparsa de la Mama Negra. Esta es una festividad multicultural que recorrió tres kilómetros por las 12 cuadras tradicionales de la urbe. María Fernanda Subía acompañó en los preparativos para que su esposo, Fernando Tinajero, personifique a la Mama Negra 2019. Los arreglos del atuendo, como la decoración del rostro, se los realizó en cinco horas. Trabajo agotador para deleitar a los turistas que visitaron la ciudad de La Tacunga. Porque se trata de brindar el mejor espectáculo para los turistas y para la gente de aquí. En esta fiesta multicolor, donde cada una de las delegaciones de los cinco personajes realizaron el recorrido original por las estrechas calles de la urbe La Tacungueña. Hemos regresado al desfile tradicional, al circuito del desfile tradicional, con la finalidad de recabar, de recolectar la mayor cantidad de tradiciones. Los huacos, los barrenderos y las guarichas son quienes a su paso dan alegría a los turistas. Me encantaron, demasiado, sí, divertidas. Buscando cómo incentivar, cómo motivar a que estas tradiciones no se pierdan, que sean conocidas. En los tres kilómetros del trayecto, las comparsas deleitaron a los más de 300 mil turistas que visitaron la ciudad de La Tacunga. Máximo Barba, medios públicos. Y la mañana de este 24 de noviembre, una avioneta tipo Cessna se estrelló en el cantón Montecristi de la provincia de Manaví. Tras el accidente, se conoció que los dos tripulantes fallecieron en el interior de la aeronave y no se confirman sus identidades. La avioneta cayó en la comunidad de Manantial. Hasta allí acudieron efectivos policiales para recabar información. Según Carlos Piedra, fiscal de turno de Manta, se halló droga en la aeronave. Es momento de realizar una pausa comercial, pero no se despegue de nuestra sintonía. Les recordamos que estamos también en vivo en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como arroba telediario subguiones C, en Twitter como telediario ESE y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.se. Ya regresamos con más noticias nacionales aquí en su telediario. 21 horas con 12 minutos y continuamos con más información. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional trabaja en el informe respectivo sobre la proforma presupuestaria para el año 2020. El precio del petróleo se mantendrá en 51 dólares y otros legisladores les preocupa la reducción de asignaciones del presupuesto en algunos rubros. La Comisión realiza observaciones a la proforma presupuestaria 2020 enviada por el Ejecutivo. Algunos legisladores sugieren que se considere un mayor precio del petróleo. Es de 58 dólares. Hay una tendencia al alza, que por cada dólar de incremento vamos a tener 190 millones adicionales. Pero el ministro de Energía dijo que el gobierno se ratifica en un precio de 51 dólares por barril. Es mejor tener una especie de colchón respecto a las proyecciones que anticiparnos y tener un precio que no es real. Por lo tanto, mantenemos el precio del 51.73 que está previsto en la proforma. A otras bancadas les preocupa la reducción en el presupuesto a las universidades. En el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, FOPEDEUPO. Observar la proforma presupuestaria por el recorte de 140 millones a las universidades, particularmente a las universidades públicas emblemáticas. Van a recibir menores ingresos porque lamentablemente también hay una disminución de los fondos de los cuales se nutren las universidades. Otra observación de los asambleístas es el tema de las concesiones, ya que con el riesgo país alto, el valor que se esperaría obtener podría ser menor. El año pasado se colocó en el presupuesto mil millones que nunca han llegado, hoy se colocan dos mil millones, el proceso de concesión no se ha iniciado. Es incierto que el próximo año puedan llegar al país dos mil millones de dólares. Se analiza si el campo petrolero Sacha será parte de la monetización de activos. Permita optimizar la operación y sobre todo dar los recursos que en este momento necesita la caja fiscal. Nosotros no estamos entregando ni privatizando ningún activo del sector energético. El informe de la Comisión de Desarrollo Económico se debatirá en el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Verónica Riva de Neira, Medios Públicos. Y este lunes arranca la Semana del Emprendimiento en siete provincias del país. El objetivo es brindar herramientas para apoyar al crecimiento y a la productividad de los emprendedores del país. De manera simultánea en las ciudades de Quito, Loja, Nueva Loja, Ibarra, Zamora, Salcedo y Guayaquil, se desarrollará del 25 al 29 de noviembre la Semana del Emprendimiento que busca fortalecer las capacidades y conocimientos de los emprendedores. Y a través de estos foros invitarlos a conocer, a formarse mejor en materia de emprendimiento. Esta iniciativa se realiza a través de un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Durante cinco días, los participantes serán parte de más de 20 eventos. Además, recibirán asesoría para el desarrollo de ideas de negocios sustentables. Son eventos especializados, unos en emprendimientos tecnológicos, otros en emprendimientos comerciales, otros en emprendimientos gastronómicos. El vicepresidente Otto Sonnenholzer reconoce que la mejor forma para combatir la situación económica del país es impulsando el emprendimiento. Por ello asegura que en el nuevo proyecto de reformas económicas, enviado a la Asamblea, se impulsa este sector. De temas como la disminución de agentes de retención, la disminución del anticipo del impuesto a la renta, el fomento a la economía naranja, la disminución de impuestos para los emprendimientos culturales y los eventos culturales. Las actividades de la Semana del Emprendedor son gratuitas. Los ciudadanos pueden inscribirse a través de la página web de la vicepresidencia. En el marco de estas jornadas, se inaugurará el Centro de Atención al Emprendedor y en la Asamblea Nacional, diferentes actores analizarán la propuesta de ley de emprendimiento. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y las ferias de la mata a la mesa que impulsa el Ministerio de Agricultura continúan. En esta ocasión, Oyequil fue la sede de una nueva edición. Lo que se busca es expender productos a precios justos, de manera directa, entre los productores y la ciudadanía. Entre presentaciones culturales, la exposición de productos del campo y la visita de autoridades, se desarrolló la Feria de la Mata a la Mesa en la explanada del Estadio Modelo en Guayaquil, a la que llegaron más de 400 productores de diferentes ciudades del país, con el objetivo de comercializar sus productos directamente a los consumidores. Aquí, que el consumidor sepa y conozca cómo es el esfuerzo, cómo es el trabajo de los productores, sepa el rostro social de la producción y que se beneficien ambos positivamente, el bolsillo del productor y el bolsillo del consumidor. En las ferias de la mata a la mesa se busca la dinamización de la economía de los agricultores al obtener mayores ingresos por vender directamente, mientras que a los consumidores les da la posibilidad de comprar a mejores precios. Aquí podemos comprar de todo, desde queso, tomate, sandía, melón, yuca, café, cacao, etc. Y es una buena oportunidad sobre todo para impulsar el agro. Los productores esperan que este tipo de ferias continúen. Para salir adelante con los pequeños productos de emprendimiento, darle un mejor valor agregado. Los asistentes accedieron a productos como frutas, verduras, mariscos y procesados, como miel de abeja y yogurt. Me agrada mucho, me encanta que sean productos orgánicos, que no usen pesticidas y que sean un precio justo. Durante la feria, técnicos del Ministerio de Agricultura conocieron las necesidades de los productores en temas como asistencia técnica, riego, producción, crédito y comercialización. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en el desarrollo de las noticias internacionales, les informamos que 2.600.000 uruguayos acudieron a las urnas para elegir a quién será su próximo presidente que inicia su mandato a partir del 1 de marzo del 2020. Las encuestas de boca de urna ponen a Luis Lacalle como el nuevo presidente de Uruguay. Una vez concluida la jornada electoral en Uruguay, las encuestas a boca de urna ponen a Luis Lacalle como nuevo presidente, con una ventaja de tres puntos sobre el oficialista Daniel Martínez. Tras ejercer su derecho al voto, Lacalle, candidato del Partido Nacional, reivindicó el éxito de una alianza integrada por varios partidos con vistas a un futuro gobierno de coalición. Acordando en un amplio espectro, con diversidad, con tolerancia, con muchas verdades, comprometiéndole a los uruguayos una hoja de ruta. Por otro lado, el candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, tras acudir a su centro de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aseguró estar tranquilo y que esperará los resultados oficiales. Totalmente tranquilo, y bueno, está todo jugado. Ahora esperar, en respeto a democracia y buena onda, buena onda, hasta adelante. Al respecto, el presidente en funciones de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró que su gobierno está preparado para el periodo de transición, con vistas al cambio en la jefatura de Estado, el 1 de marzo de 2020, y agregó que él mismo está disponible para el que gane. La democracia hay que cuidarla siempre. Es como una planta muy frágil, muy hermosa, pero hay que cuidarla siempre desde la base. En Uruguay, de los aproximadamente 2.6 millones de ciudadanos convocados a votar, el 90% acudió a las urnas. Los primeros datos oficiales del conteo de actas confirman las proyecciones electorales que ponen a la calle como vencedor de las presidenciales, poniéndole fin a 15 años de gobiernos de izquierda en el país suramericano. Pacurbina. Medios públicos. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó la ley para unas nuevas elecciones en ese país. Uno de los primeros puntos de esta norma excepcional y transitoria es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. La ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en Bolivia fue promulgada por la presidenta interina del país, Yanine Áñez, con el compromiso de que serán unas elecciones limpias, justas y transparentes. Tenemos el mandato para organizar elecciones limpias, justas y transparentes. Les garantizamos que vamos a lograrlo. Uno de los primeros puntos de esta norma excepcional y transitoria es la anulación de la votación tras las que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo y establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días a partir de que sean convocados por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento Boliviano. Este tribunal electoral no será resultado de maquinaciones oscuras como lo hizo el gobierno del expresidente Evo Morales. La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la presidenta del Senado Boliviano, Eva Copa, del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo, que tiene mayoría en el Parlamento y que aceptaron la convocatoria. Felicito y agradezco a todos los parlamentarios de todas las tendencias y representaciones en la Asamblea que han hecho posible la construcción de acuerdos que van dirigidos hacia un nuevo pacto social. Las nuevas elecciones podrían celebrarse en enero próximo. Paco Urbina, Medios Públicos. Y ahora nos trasladamos a Chile en donde el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que tiene como objetivo que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en la protección de la infraestructura crítica. Incluyen servicios públicos esenciales como el sistema de abastecimiento eléctrico, de agua potable o la infraestructura policial. Se pide liberar a los efectivos policiales que realizan estas tareas para que puedan patrullar las calles y asegurar el orden público. El proyecto de ley se enviará al Congreso y de aprobarse, permitirá que el ejército salga de los cuarteles sin necesidad de decretar estados de emergencia constitucional ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos para salvaguardar estos lugares estratégicos. Esto enfatizó el mandatario chileno. Y con esto estamos haciendo lo que muchas democracias desarrolladas hicieron antes que nosotros. Esta colaboración militar va a permitir liberar a un número muy significativo de carabineros para que puedan cumplir sus labores de proteger a nuestros compatriotas, de proteger el orden público, de asegurar la paz. Estamos de regreso con más información y ahora les contamos que el tenista suizo Roger Federer y el alemán Alexander Sverev visitaron este domingo el Monumento de la Mitad del Mundo en Quito como parte de la agenda con la que cierran la gira por Latinoamérica. Federer llegó a la capital a las 5 de la mañana y tras un pequeño descanso se reunió con los medios de comunicación y habló de su éxito profesional. En el Monumento de la Mitad del Mundo, las dos figuras del tenis jugaron un mini partido en una cancha pequeña de césped sintético. Federer ocupó el hemisferio norte y Sverev el hemisferio sur. Dentro de su agenda también intentó equilibrar un huevo como un reto en el centro del mundo. Las estrellas del tenis mundial se enfrentaron en el Coliseo General Rumiñahui, con lo que terminan su gira por cinco países de Latinoamérica. La estrella del tenis mundial Roger Federer expresó que su viaje fue impresionante. Dijo que ha visto muchas cosas en su carrera desde que inició a los 14 años, pero que nunca con tanta gente a su alrededor. Destacó la calidez de la gente. Federer y Sverev esta noche parten de regreso a Europa. Vamos a cambiar de tema. En el EQ911 en Quito, varias organizaciones se reunieron con autoridades. Indicaron que los siniestros de tránsito se redujeron en el transporte público. Recordaron que todavía existe la necesidad de promover más campañas y que cada ciudadano sea responsable de la seguridad vial, como peatón, así como conductor y también reducir los accidentes de tránsito en el país. Es tiempo de parar. Y ahora les contamos que el artista guayaquileño José Francisco Parra del Pino, más conocido como Pepe Parra, falleció este día domingo a sus 74 años de edad. El también empresario artístico y presentador de televisión grabó 20 discos durante su trayectoria y formó parte del grupo musical Los Dragones en la década de los 70. El presidente de la República, Lenín Moreno, se sumó a las condolencias a través de su cuenta de Twitter. Nuestro querido Pepe Parra deja al país un gran legado musical. Mi sentido pésame para toda su familia, en especial a sus hijos, Viviana, Adriana, Danilo y José Daniel. Sus hijos, también cantantes, lamentaron la pérdida de su padre en redes sociales y agradecieron los mensajes de apoyo del público. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Telediario. Les recordamos que el día de mañana, a partir de las seis en punto, tenemos más información para cada uno de ustedes. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos.